Y son los internacionales Darumas de Tarma De los hermanos Felipe, Moisés y Jesús Andrés Espinosa Y son los internacionales Darumas de Tarma 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 Darumas de Tarma Y son los internacionales Darumas de Tarma Darumas de Tarma Y son los internacionales Darumas de Tarma Darumas de Tarma Y son los internacionales Darumas de Tarma Darumas de Tarma Y son los internacionales Darumas de Tarma Darumas de Tarma Y son los internacionales Darumas de Tarma Y son los internacionales Darumas de Tarma Darumas de Tarma Y son los internacionales Darumas de Tarma Darumas de Tarma Y son los internacionales 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 Darumas de Tarma Muy agradecido a Dios. Antes que se vaya a Jesús, yo tengo que hacer un aclaramiento. ¡Melodía! ¡Melodía! A ver tu melodía, papá. Toca, toca, toca. Mira, miren algo que nunca se ha visto el 20 de enero. Empezó como jugando, papá. Melodía, melodía. Melodía, papá. Y ahora empecé como jugando cosas. Ahora, ¿saben qué? Tres genios que estamos en el escenario, Jesús, imagínate. Melodía. Letras. Y la cantar. Sé que mi carnicita es la más hermosa, no es mi bohemia. Digan lo que digan, pero a mi hermana me la respetan, porque si ella no escribiría, ¿qué cansaría un caracho? Así es que ella es la diva de las letras. De amor, vaga. Él es lo máximo.